¿Cuánto se cobra un proyecto así? Muy bien, estaba esperando que me pregunte eso, mil metros cuadrados. ¿Cómo se cobra? Yo le doy mi criterio. Primero yo le cuento, no está regulado. Esto no es como los escribanos, no sé si sabe, pero los escribanos tienen una tabla que le da el Colegio Profesional de Escribanos, donde le fija los honorarios que hay que cobrar por determinada tarea, por una certificación de firma. Igual que los abogados. Exactamente, ellos tienen una tabla, ¿no es cierto? Nosotros, al ser una profesión liberal, no tenemos regulado la cuestión de honorarios. Es decir, que no se fija un valor por determinada tarea, por alguna regulación, o sea, por una ley, por una ordenanza, por la disposición, no hay. Entonces ha dado lugar que muchos profesionales cobren dos pesos y otros diez pesos por la misma tarea. Y esa es la lucha que tenemos, ¿no? Creo yo, lo he visto en todos los foros, de que se quejan porque uno cobra más barato que el otro, y ahí se da la discusión esa, ¿no? Pero bueno, nace a raíz de esto. Ahora bien, ahora le respondo lo que usted quiere saber. ¿Qué se cobra? Yo le cuento el criterio que ocupo yo. Capaz que usted no esté de acuerdo con lo que yo, con lo que yo hago, pero bueno, es mi criterio, digamos. No, no está regulado, yo puedo. Está bien, está bien. Bien. Como primera medida, saber el valor de la obra. Saber el valor de la obra. Es decir, mano de obra más materiales. Nosotros mensualmente, en la consultora, lo que hacemos es publicar el costo mensual de la obra. Sabemos, hasta el mes pasado, creo que va a salir mañana pasado el nuevo índice, que es 76 mil pesos, 76 mil pesos por metro cuadrado de construcción. Lo que hoy se invierte, digamos, para construir. Si usted tiene mil metros cuadrados, tiene que multiplicar esos 76 mil pesos por mil y le da, ¿no es cierto?, el valor total de la obra. Que es mano de obra y material. Para que tenga una idea, 100 metros cuadrados son 7.600.000 pesos. Construir 100 metros cuadrados. Esto es de una vivienda. Usted me habla de un calpón, yo no hago eso, pero bueno, el índice que nosotros hacemos mensual es de vivienda, pero estoy dando la pauta, nada más. ¿Bien? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Todos los que es plano, proyecto eléctrico, le cobramos el 3% del costo total de la obra. ¿Sí? O sea, 3 por 7, ¿no es cierto?, le sale el costo de la obra, perdón, de los planos. Es decir, 3 por 7, 21, algo de 210 mil pesos el plano. No. A ver. Si multiplicamos, 1.000 por 76 mil pesos el metro cuadrado son 76 millones. A ver, ahí voy. Y el 3% son 2.280.000 pesos. 76.000 pesos por 100.000. No, estoy bien. 76.000 pesos por 100 metros cuadrados son 7.600.000 pesos. Está bien, lo que pasa es que yo lo contentequé por los 1.000 metros cuadrados. Bien. Entonces, claro, por eso digo, yo estoy dando la pauta, don. Y este, el costo este que yo le estoy mencionando es de, para vivienda. ¿Me entiende? Porque nosotros hacemos ese análisis para vivienda, no hacemos para galpón. Pero usted puede encontrar tranquilamente los valores para galpón. Yo le estoy dando la pauta, nomás. Usted luego ya lo soluciona. No sé si me entiende. Perfecto. Ahora sí, con el 3% del monto total de la obra, ¿esto incluye manos de obra y materiales? ¿O estamos hablando solamente del proyecto y el plano? Del proyecto, nada más. Proyecto. Nada más. No me estoy metiendo en otra cosa. Dirección técnica, tampoco ejecución menos. Estamos hablando del proyecto. Bien. Bien. Fíjese que me da, sacando con calculadora, el 3%, 228 mil pesos. Como mínimo. Como mínimo. Pero este es de la carpeta técnica. La carpeta técnica es plano de arquitectura, plano de estructura y proyecto eléctrico. Estamos hablando de 100 metros cuadrados, que son 10 por 10, ¿no? Una vivienda bastante chiquita. ¿Está la arquitectura y qué va, México? Arquitectura, instalaciones eléctricas y estructura. Ajá. Entonces, ¿qué hacemos? Lo dividimos por 3. 76 mil pesos como mínimo el plano de instalaciones eléctricas. ¿Cuánto? 76 mil. Ajá. ¿Sólo eso? Solo el plano de instalación eléctrica. El proyecto, o sea, el papel firmado por usted, donde está el diseño de la instalación, nada más. No se hace cargo de la obra, menos de la ejecución. Bien. ¿Y es barato? Sí. Hoy en día con 76 mil pesos no hacemos mucho, ¿no? 100 metros cuadrados es una... Y si es en otra provincia como el Nauquén, yo soy de Mendoza. Bueno, no, pero yo le estoy dando una pauta, ¿no? Mire, a ver, a ver, otro ejemplo. ¿Qué es lo que hacen otros colegas? Cobran 150 pesos por metro cuadrado de proyectos de instalación eléctrica. 150 pesos por metro cuadrado. O sea que tienen 100 metros cuadrados, multiplican por 150 y le da el valor del plano. Pierden como la guerra. ¿Del plano? Del plano. ¿Cómo? No es nada. No es nada. Bueno, eso es lo que hacen otros, pues. O 200 o 250, no sé, pero toman como razón un número. Es decir, el valor del trabajo, de su tarea, digamos, lo multiplican por un número, por un valor por metro cuadrado. Yo no hago eso porque eso genera pérdidas. ¿Sí? Estos números, por ejemplo, lo da el colegio profesional. Si quiere yo le mando una tablita. Creo que la tengo acá. Una tablita del colegio profesional donde me dice, de forma indicativa, o sea, no me impone, sino me sugiere. Me dice, puedes cobrar el proyecto 200 pesos por metro cuadrado. Es decir, que viene una vivienda de 100 metros cuadrados, gano 20 mil pesos como mínimo. Si me dejo llevar por eso. ¿Me entiende? Yo lo veo poco razonable. ¿Por qué? Porque si la obra cuesta 7 millones de pesos, no le puede salir el diseño, el proyecto, el cálculo, dos mangos. Claro. No es nada. No es nada, don. ¿Me entiende? Y uno como profesional, ¿cuál es la razón, digamos, por la cual yo... Yo cobro. Yo cobro lo que quiero ganar, digamos. Es eso, nada más. Yo utilizo el valor de la obra. O sea, siempre pongo, digamos, haciendo hincapié, el costo total de la obra. Está bien. Una obra de 7 millones, quieres pagar 15 mil pesos el proyecto, ¿no? Es raro. El principio es raro. Eso es negrear al profesional prácticamente. Claro. Entonces, lo que hacemos nosotros es tomar el valor de la obra, a ese sacarle un porcentaje y asignarle el proyecto. Yo, en particular, un proyecto eléctrico de 100 metros cuadrados, no lo cobro menos de 50 mil pesos. Y capaz que usted me dices... ¿10 metros cuadrados? 50 mil pesos. Y menos de eso no lo hago. Capaz que usted me dice, no, pero si lo hacen una hora, te senta y lo armada. No me importa, pero es... O sea, 500 pesos al metro cuadrado. Póngale. Pero yo no tomo esa razón, ¿no? Guarda, yo utilizo el criterio que hace rato le mostraba. ¿Esto es válido? No lo sé. Ya ven, lo ven ustedes. Es solamente hacer el proyecto en el plano y te la paso y te la paso. Nada más, no hago gestión, no lo presento, yo se lo doy al cliente y tome acá. Bien. Bien. Pero para hacer eso, usted tiene que recibir un plano de arquitectura. Claro. Y hacer lo que usted dijo en la clase pasada. Tener en cuenta las personas que van a estar, los consumos. Así es. Y demás. Se hace en función a un proyecto, ¿no es cierto? Con una idea. Y eso es bajo la... Tienen que existir ya, ¿no es cierto? Un proyecto de arquitectura. Un plano previo. No hay otra. Perfecto, Francisco. Muchas gracias por aclararme la duda. No, no, por nada. Pero bueno, son criterios, guarda. Yo no pido que comparta lo que yo hago. Usted cobre lo que quiera ganar, don. ¿Sí? Perfecto. Tiene que ser así. Sí. Son puntos de vista. Punto de vista. Nada más. Forma de correr. Perfecto. Perfecto. Bueno. Algunos piensan... Pasa, ¿no? Yo tengo colegas que piensan que algunos pretenden ser millonarios con el cobro de los proyectos así. Ellos lo ven medianamente caros porque es un papel donde uno lo busca y no es tan así el tema. Pero bueno. Lo que pasa es que uno adquiere responsabilidad. Bueno, no está bien. Bueno, no sólo alcalde. Bueno, no está bien. ¡Gracias!